Tu cruel mentira apaga el fuego de nuestro goce Apareciera como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como aquitando el pensamiento Con la llama el corazón Con la mentira Se ahoga el fuego Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recortar ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego? ¿Ahora guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego? Ciego Cenizas quedan Te has marchado sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Si llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Enfrente al Creador que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida De la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza Y no quitarnos jamás Amores de parte alianza Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Amores de parte alianza Amores de parte alianza Amores de parte alianza Amores de parte alianza Y que sea bonito Mi sociedad De guerrero Amores de parte alianza Amores de parte alianza Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico lecho Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Lo digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su vida Dolor y resignación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Lo digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su vida Dolor y resignación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.